Hola fieles suscriptores de Cebe Emprendedores. Estoy emocionado de compartir con ustedes una nueva aventura en la que me he embarcado. Como saben, en nuestro canal hemos explorado juntos algunos de los crímenes más intrigantes, los enigmas más desconcertantes y los pasajes históricos más fascinantes. Ahora, quiero invitarlos a unirnos en un nuevo viaje de descubrimiento y conocimiento. Les presento mi nuevo canal, Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Aquí, continuaremos nuestra búsqueda de lo desconocido, pero con un enfoque renovado en temas fascinantes y de vanguardia como. El proceso mágico y misterioso de transformación de las mariposas, desde la oruga hasta la crisálida. CRISPR-Cas9, el avance científico que está revolucionando la genética. El auge y el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. El origen de la creencia en Jesucristo y su impacto en la historia. La vastedad del universo, explorando la astronomía y lo que hay más allá de nuestro mundo. Y, por supuesto, el reciente descubrimiento del Perucetus chelases, una criatura prehistórica que ha roto todos los récords. Si han disfrutado de nuestro viaje en CEB Emprendedores, les garantizo que les encantará lo que tengo preparado en Desvelando Secretos. Necesito de su apoyo para crecer este nuevo canal. Así que, por favor, hagan clic en el enlace abajo, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguno de estos temas apasionantes. Gracias por ser parte de esta comunidad y por su apoyo continuo. Nos vemos en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. ¿Hay algún tema que les gustaría que exploráramos juntos en el nuevo canal? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Únete a nosotros en este nuevo viaje. Hasta pronto.